Hola, bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy les traigo este video de platicando conmigo mientras me maquillo. Disculpen si la luz va a estar cambiando durante este video, pero es que hoy está nublado y decidí usar luz natural, pero al mismo tiempo el sol está saliendo de cada rato. Entonces, lo siento si va a cambiar la luz, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar. Quería platicarles un poquito sobre mi viaje, sobre lo que ya estaba pasando en mi vida y bueno, un poquito personal también. Bueno, ya tengo la cara lavada, así que vamos a aplicar este que es un hidratante, este Hope. No, no me acuerdo qué marca es. Oh, de Philosophy. Es como una cremita que por ahí pueden ver es blanca. Esta me la aplico antes de la prebase porque acá está haciendo súper frío y bueno, me la aplico para que la... o mejor dicho, para que mi piel se hidrate. Y bueno, vamos a aplicar esto. Y voy a estar platicando sobre mi viaje. Si hay algún producto que no menciono en este video, pueden ver en la cajita de información. Ahí los voy a nombrar porque voy a estar hablando sobre mi viaje y a veces me pongo un poco contenta con eso. Entonces, bueno, vamos a seguir. Y la siguiente cosa antes de la prebase voy a hacer... No sé si te pones antes o después, pero bueno, yo lo hago antes o a veces ni me pongo prebase porque como les he comentado está haciendo frío en Estados Unidos y bueno, donde yo vivo, en Virginia. Y a veces me aplico este prebase que es de Wet n' Wild pero voy a estar aplicando este MAC Fixed. No sé, es la primera vez que uso. Yo sé hace años que salió este pero bueno, me compré este pequeñito de Ulta, creo que sí. Pero bueno, vamos a... Oh, lo cerré. Pero bueno, les voy a platicar sobre... Creo que me está diciendo a mi boca. Pero bueno, les voy a platicar sobre mi viaje a Bolivia. Me estoy yendo en exactamente, bueno, casi dos semanas voy a estar en Bolivia. Hoy es miércoles y es 15... No, 15 no. 13 de febrero. Y exactamente como en dos semanas voy a estar en Bolivia. A esta hora tal vez ya estoy en mi pueblo entonces voy a estar muy, muy feliz y me voy como en 15 días. No, en 13 días. Me voy en 13 días y estoy muy feliz. Aplicar este Baby Skin es una matificante o para los poros pero eso no me acuerdo. Es de Maybelline. Creo que salieron en otra marca también y la verdad es que no sé mucho de maquil. Para que les dé a mentir. Pero es como gel que minimiza los poros. Y bueno, mi plan es cuando llegue... Voy a llegar al 27 de... Solamente me lo aplico en la nariz. Voy a llegar el 27 de febrero de ese mes y voy a estar hasta el 26 de marzo. Un mes entero. Y bueno, mi plan es cuando llegue... Voy a ir con mis sopás a donde vivía. Bueno, a mi casa. Y luego me voy a ir a... Al día siguiente estoy planeando ir a... ¡Oh! Estoy tan feliz que no sé. No puedo ni hablar. Pero bueno, al día siguiente planeo ir a Oruro porque nunca en mi vida he asistido o he ido al carnaval de Oruro. Así que este año, espero... Si Dios quiere, voy a ir a Oruro. Al carnaval. A ver el carnaval. Y también a visitar a la Virgencita. Pero sí, estoy muy contenta, no saben. Luego vamos a aplicar... ¡Oh! No tengo mi... ¡Ah! Bueno, espérenme un rato. Voy a aplicar la base, pero esta base... Primero voy a aplicar otra base que es un poquito más claro que esta. Estaba buscando este que es una base de L'Oreal. Y este es un poquito más blanco que el que les mostré que este. Pero esta la uso solo en ciertas partes es como acá en las ojeras y luego en... Bueno, más que todo en las áreas donde está más oscuro mi piel. Porque tengo esta parte oscura y por acá también. Y bueno. Y luego voy a aplicar esta base de L'Oreal también y esta es de Truman. Pero bueno. Este es mi plan. Me voy a ir a Oruro y estoy muy, muy contenta. No saben. Estoy... Más que contenta, estoy muy emocionada porque la verdad es que como nunca he ido a Oruro no sé qué esperar. En Oruro tengo una ejerita que quiero ir a visitar. Esta es mi ejerita. Ya es mi ejerita por como 3, 4 años. Y la quiero visitar porque nunca la he visto en persona. En mi pueblo lo que hacemos es... En muchos pueblos de ahí cercanos lo que hacemos es... Como decimos carnavales pero lo que hacemos es nos vestimos de cholitas con pollera y salimos a la calle a bailar. Pues en la calle, ahí en el pueblo, ¿no? Todos los días hay carnavales en los pueblos de alrededor y en los pueblos de alrededor también quiero ir a bailar. Más que todo, ir a divertirme. Y luego, estoy planteando casi una semana dura o dos semanas en los pueblos, los carnavales y es literalmente cada día. Y eso es lo más... Lo más bonito, yo digo, ¿no? Y... Pero... Lo que quiero hacer es hacer una... Un encuentro en... Quiero hacer un encuentro en Cochabamba como hice hace como 3 años. Bueno, ya hice como 2 encuentros pero hace 3 años hice un encuentro en Cochabamba con... Algunos youtubers. Este año no sé si van a... venir algunos youtubers. No sé si quieran venir. Yo encantada. Si vienen. Pero yo quiero hacer ese encuentro porque... Quiero... A... Ver a mis suscriptoras o a mis amigas las que me viven de Cochabamba. Les llamo amigas, ¿sí? O... También sí hay chicos, ¿no? Que me ven. Pero bueno, si quiero hacer un encuentro en Cochabamba así que... Si tú vives en Cochabamba o... De alrededor entonces... Por favor... Ven. Vamos a tener una linda tarde. Estoy pensando el sábado 16 o el 23 entonces... Yo creo que ya voy a tener... Estoy pensando seriamente en el 16 porque ya hemos quedado con otra amiga que también hace videos y es de Cochabamba y... Bueno, su canal les voy a poner en la caja de información. Es Lucy en el canal Loli Space ella y yo estamos hablando y ya hemos quedado en el 16 así que tal vez va a ser el 16 porque el 23 es como... El sábado antes de venirme y eso es un poquito tarde ya y bueno... Estoy pensando el 16 es de seguro y quisiera, digamos, hacer como este... Como... Como una... Como en la tarde de sábado porque creo que mucha gente no trabaja sábado así que voy a hacerlo en la tarde de sábado y también les quiero decir que este evento va a estar en Facebook para que puedan ir a poner... Que sí van a venir así para que yo sepa cuántos van a venir porque... Nos vamos a juntar en Cine Center pero luego va a haber como, digamos, podemos ir a comer o podemos ir al boliche como dice mi amiga porque ella quiere ir al boliche así que vamos a pensar en qué vamos a hacer pero bueno quisiera, quisiera que las chicas o los chicos que desean venir para ese encuentro por favor vayan a mi Facebook y pongan voy a asistir al evento que voy a crear en Facebook así que el encuentro y estoy feliz no saben estoy muy muy feliz de poder compartir de nuevo con algunas de las chicas que he conocido en los años anteriores y no sé cada vez que me voy a Bolivia me siento muy feliz porque es el país donde nací el país donde pasé mi niñez muchas cosas muchas emociones encontradas voy a estar poniendo esa prueba en los ojos también porque no tengo ese de ojos no sé dónde se ha ido antes sabía ir a comprar mucho maquillaje pero ahora ya no no sé como que no no me dan ganas más ya ni voy a hacer pora ni nada voy a aplicar este chapstick que es para los labios es un bálsamo y es bueno porque mis labios están resecos esta temporada en el frío más que todo se resecan demasiado los labios y luego así que si quieren venir al encuentro que me encantaría verlos en el encuentro me voy a aplicar esto un poquito porque la verdad es que no estoy no me voy a maquillar tanto que digamos porque no estoy les quiero comentar de que me van a coronar como la reina de mi fraternidad estoy muy feliz por eso porque como les he dicho es mi primera vez haciendo esto no sé pero para ese día quiero hacer como un maquillaje un poquito más elaborado así que voy a voy a intentar de hacer lo que lo que pueda voy a aplicar este iluminador que es de este es muy buenísimo es de Makeup Revolution pero bueno estos son para pieles morenas y o pieles más oscuras y yo lo que hago es mezclo todos menos el de aquí el clarito pero mezclo todos y lo coloco es muy muy bonito vamos a pasar a los ojos y para los ojos voy a estar usando este paleta que es de Lorac lo tengo hace mucho tiempo y es bonito para ponerlos en los párpados y este color es como un color bien básico para salir así de apuro si no quieres maquillarte muy glamuroso ni elegante entonces este es muy muy básico un color neutral y luego creo que voy a aplicarme un poquito de color oro aquí en las esquinitas no estoy pensando en maquillarme así glamuroso para ese día de mi coronación quiero maquillarme glamuroso para las fotos así que creo que voy a estar grabando un video de maquillarte conmigo para eso no sé díganme si quieren ver ese video porque yo creo que me va a tomar como unas dos horas para maquillarme porque yo me tomo mucho tiempo al maquillarme así bien detalladamente me tomo mucho tiempo la preferencia en la que estoy bailando yo se llama fundación sociocultural fundación sociocultural a Dieblada Boliviana y he estado bailando ya casi tres años va a ser con este año no sé si van a ver mi sonrisa pero bueno me gusta como quedaron mis dientes va a ser muy largo el video si les platico sobre los brackets y mi cirugía porque ya tengo varios videos sobre el tema pero les quiero hacer una actualización sobre el tema de mis brackets y también sobre mi cirugía como me está yendo ya pasaron ya pasó más de un año desde mi cirugía y voy a hacer las cejas pero lo voy a hacer fuera de cámara porque me va a tomar mucho tiempo aunque ya están un poquito hechos porque ya tenía silla la mayoría del tiempo uso un un lápiz delineador porque me da flojera los otros tengo este de mac que me compré pero pensé que era otro color y no he estado usando este es en color honey love es el 605 pero es muy clarito se ve muy así como muy claro yo digo no sé pero eso es todo lo que les quería platicar chicas no hay muchas cosas ah también me mudé de cuarto estoy en otro cuarto ahorita y sí no creo que vean verde en mi fondo porque el otro cuarto tenía las paredes verdes lo que hago es quitarme así con papelito y luego coloco los otros delineadores encima este este si me gusta es muy muy bonita este es de milani muy bonita luego es decir dejarlo así o colocarme el otro lo que hago es lo mismo lo quito un poco y luego coloco el otro lápiz delineador lápiz labial es lo que le llaman no uso mucho los labiales así como este porque no sé además yo ya tiré en varios de los que tenía antes acumulados así que los únicos que compro ahora son así como los delineadores y me los pinto así en todo el labio no sé siento que el otro me gustaba más esto está muy un poco oscuro me gustan más los marrones claros como este también tengo otra de MAC pero es no me acuerdo el nombre pero es bien bonita este es como un marrón clarito que me encanta es súper bonito me gusta muy gusta muchísimo y bueno voy a hacerme las cejas fuera de cámara y también me voy a colocar unas pestañitas falsas bueno ya regresé por último me coloqué las pestañas falsas y luego me maquillé un poco más las cejas y así quedó el maquillaje solo me coloqué un sombrerito pero bueno es que no me hice el cabello es plano el cabello entonces por eso me coloqué el sombrerito también quería mandar saludos a algunas personas que me comentaron en una de mis fotos en Instagram y bueno quería mandar saludos a Andrés de Tuncha TV muchos saludos Andrés a María de Flaquita 2525 a Patricia de Bosnivianos a Betty Alvarado de La Paz de Olivia muchos saludos desde La Paz a Miss Itza y por último a Ivonne CS Miel muchos saludos para todos ustedes y también quería mandar saludos a María Lema de aquí de YouTube una vez me comentó en un video diciendo que le mandara saludos así que muchos saludos para ti María muchas gracias por el apoyo y por ver mis videos y también a todas las personas que comentaron en mi último video sobre los atuendos de verdad que estoy muy contenta de haber recibido tanto apoyo de ustedes y me hizo muy muy feliz leer todos los comentarios bonitos que he recibido y bueno eso es todo por este video muchas gracias por ver el video no ha sido un video muy elaborado que digamos espero que tengan un hermoso día o una hermosa noche donde estén y les mando saludos a todos muchas muchas gracias de nuevo por el gran apoyo que recibo de ustedes y me hace muy feliz hacer videos para ustedes así que nos vemos en el próximo video adiós que nos vemos en el próximo video